Muy buenas tardes, estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes a través de CNR Tecate. Hoy vamos a platicarles acerca de que hace un año precisamente, hoy, hace un año, se declaró que las escuelas en el estado iban a dejar de operar en el sistema presencial. Hace exactamente un año se anunciaba que los educandos pasarían a el modo a distancia, o la modalidad de aprendizaje a distancia. Sin embargo, esto condenó a quienes no tenían acceso a internet, o a una computadora, un dispositivo electrónico. También, esta modalidad, pues, confinó a las escuelas, las relegó al olvido, al abandono por parte de las autoridades. Hay escuelas que han sido vandalizadas, y están esas escuelas quienes han sido abandonadas. Sus conserjes no están trabajando. Vea usted, ha crecido la maleza, los árboles se están secando debido a la falta de atención, de riego. Pero, sobre todo, los estudiantes de Tecate y de algunas partes del estado, han estado siendo víctimas involuntarias de sus profesores. Porque con el sistema a distancia y la adaptación de los profesores a este sistema para la revisión de tareas y demás, se dan temas como los que se están dando en la escuela Benito Juárez, por ejemplo, nos señala con el grupo de Sexto A, en el cual el profesor inconscientemente borró todo su historial de Classroom, eliminando las tareas de los niños y niñas, dejándoles sin calificación, y echándoles la culpa a los educandos. Así como él, hay otros profesores que, por desconocimiento de la plataforma Classroom, o por desconocimiento de las herramientas digitales, han calificado mal a sus alumnos, o han omitido la calificación, y es por ello que podríamos enfrentar un alto índice de jóvenes, de niños, niñas, que estén reprobando sus años escolares por el desconocimiento de la plataforma. También, como podemos ver aquí en la escuela primaria José Fortís de Domínguez, el abandono ha alcanzado las aulas, hay goteras en algunas aulas y nadie las ha atendido, vamos a regresar, los alumnos regresarán a aulas que enfrenten deterioros fuertes. Y, pues bueno, como podemos ver aquí en la escuela, no hay un trabajo por parte del conserje, si usted, el Gil, es trabajador de esta escuela, pues hay que hacer un mejor trabajo. Estamos señalando lo que se ve en la escuela José Fortís de Domínguez, en la colonia El Descanso. Bueno, no podemos pasar a todas las escuelas y estamos señalando que en algunos casos, esta es la realidad, en algunas escuelas, esta es la realidad en el municipio. Si usted se puso el saco, pues no es asunto nuestro, no lo estamos señalando directamente. Lo que sí es que las autoridades necesitan hacer una mayor revisión, una mayor trabajo a conciencia en estas escuelas del municipio de Tecate. Informamos desde Tecate, Baja California, para CNR Noticias. Tashiro Malekium.